Como adelanto de su nuevo disco que sale este jueves, Residente acaba de sacar 3.13, canción dedicada a su amiga Valentina. Así que si están listos, vamos a escucharla. Ya de base sabemos que va a ser súper emocional. Y me pago en un final por todos. 24. Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables, porque seguirán estando cuando no estemos. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene, porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se... Ok, pausa, un segundito. Me gusta muchísimo la estética del video, está dirigido por René. Ya sé que va a ser una canción emocional, o sea, sí, lo sé. Es una canción que va dirigida, para los que no lo saben, el contexto de esta canción 3.13, es una canción que va dirigida a su amiga Valentina, quien era una violinista bastante talentosa, que hace un tiempo decidió quitarse la vida lanzándose de un acantilado. Y el número 3.13 significa mucho para René, aunque no se había dado cuenta, pero era un número que estaba muy presente en la vida de Valentina. Y más adelante voy a contar un par de anécdotas que contó él con respecto a ese número y cómo llegó a hacer esta canción específicamente. La que narra es Penélope Cruz. Para que todo siempre empiece, pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear. Así como las ventanas se desvelan para recibir al sol. Hasta que el corazón explote. Hasta que nos tengan que sacar de la fiesta. Hasta que se nos olvide que las cosas se acaban. Para que nunca sea siempre. Para que seamos infinitos. Hoy, ya empezamos. Yo ya lo veo venir. Va a ser una canción. Recima René sabe cómo tocarte la fibra así, tipo, directo, ahí de una. Ya lo veo, ya lo veo. Bueno, encima yo estoy medio sensible y un poco abrumada por la vida. Así que por supuesto que me va a pegar dura. Les cuento la anécdota ahora porque no sé cómo se va a desarrollar la canción. 313 es un número que aparecía mucho en la vida de Valentina. Ella lo tenía muy claro. Y René no le daba mucha atención cuando ella se lo decía. Que era un número muy presente en su vida. Hasta que cuando ella falleció, cuando ella dejó de estar en este mundo. Empezó a notar que el 313 se conectaba mucho con ella. Se fijó en el último mensaje que le mandó. Y estaba, fue un día a las 313. Y el último mensaje que le mandó ella también. También fue un día a las 313. Y fue encontrando como coincidencias con este número. Las habitaciones, los números de vuelo y cosas que le fueron pasando después de que ella ya no estaba en este mundo. Que conectaba mucho con este número. Y parecía que era una señal de ella, de alguna manera. Él estaba totalmente reacio a creer en esto. No es una persona particularmente, o no era una persona particularmente espiritual. Hasta que se dio cuenta que era un mensaje de Valentina. Y lo aceptó como tal. Lo cual debe haber sido bastante intenso para él. Penélope Cruz, maravillosa. Quiero que tu pecho sea mi cama. Tus brazos y tus piernas sean mis ramas. La playa que se respalda. Con el pelo de tu sola. Con la arena de tu espalda. Y los rumbos se encaminan. En la mirada de tus ojos. Porque nunca se terminan. Ok. Está René cantando. Está cantando en una tonalidad bastante aguda. Creo que busca también con esta voz. Porque podría cantar un poquito más bajo. Pero cuando él cantó, por ejemplo, Ojos color solo, La vuelta al mundo. También usó esta tonalidad un poquito más aguda. Que es la tonalidad para mí que lo lleva a un lugar vulnerable. A un lugar totalmente desnudo, si se quiere. Me encanta que utilice a Penélope Cruz para transmitir lo que está queriendo decir con la letra de la canción. Ya lo hice anteriormente, más a modo de broma, con Quiero ser baladista, con Ricky Martin. Pero me parece que esto es mucho más profundo. Y está buenísimo que la haya usado ella porque es una actriz increíble. Así que vamos a ver qué tal. Y esto de caer, o sea, es muy significativo teniendo en cuenta la historia que les conté anteriormente. Esto de caer al vacío, uff, sabe hacer, sabe dirigir bien los videos, sabe mostrarte un concepto y convertirlo en algo artístico y precioso. Estoy amando el video. Con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua y fui lo que seré y lo que soy. Ok, está hablando de cosas, de vivir el momento presente, sí. Está hablando de eso, de disfrutar el momento presente. Una ola, la nieve. Son como cositas muy sencillas, muy simples. Disfrutar las cosas simples, que a veces nos olvidamos, por todo el maremoto que es la vida, de disfrutar lo simple, lo más básico. Que es en realidad con lo que conectamos y es lo que nos vamos a acordar al final. Bueno, ya empezamos mal. Fui lo que me faltó decir, soy de los lugares a los que todavía no pude ir. Uy, este chabón con las letras me mata, de verdad. O sea, es un poeta. Lo digo 100% real, no irónico para nada. Lo digo desde hace muchos videos, saben que a mí me gusta mucho Residente. Pero cuando se pone en su lugar de René Escritor y hace canciones mucho más llevadas a... Que no son tan tiraderas, sino mucho más... Que toca la fibra sensible. Es experto, es experto. Ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Para ahí que los finales olvidaran terminarse. La voz de mujer que estamos escuchando es Silvia Pérez Cruz, una cantante española maravillosa que también sabe llegar muy bien a la fibra sensible. Tiene una voz que conectas rapidísimo con ella. Tiene una manera de interpretar muy a tierra, muy carnal. A mí me gusta muchísimo. Me parece que es perfecta para esta canción. Vamos a ver cómo se va desarrollando de todas formas la canción, pero me parece que es ideal. Y la mezcla de voces va a ser increíble también. Tiene una voz maravillosa y hace con ella... Lo que quiere. Y hace algunas cositas que son como... Tremendo. Me gusta... Tengo la sensación de que este disco va a ser muy profundo en cuanto a letras, en cuanto a mensaje. Y creo, y lo repito desde que empezó el año, porque es algo que siento, es como una urgencia que tengo, de que las letras tengan significado. Justamente el disco se llama Las letras ya no importan. Y creo que lo que más va a importar de este disco son las letras. Pero necesito... Estoy como con una necesidad y supongo que ustedes también, muchos de ustedes también, en un mundo que está tan convulsionado y que a veces se vuelve tan superficial. Necesito que la música, que para mí es de las cosas más importantes de la vida, vengan con un significado. Estoy muy ansiosa esperando el disco y esta canción hace que esté más ansiosa aún. Y eres tanto que no caes... Y eres tanto... Que no caes... Que Penélope Cruz interpreta a la amiga y él sea un espejo de lo que le está pasando a ella... ¡Ay Dios! Estoy al borde. ¡Ayuda, por favor! ¡Basta, René! Me desestabilizás mentalmente. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Y a la vez. Te lo pido. Te lo pido, por favor. Te lo pido. Tenemos que pasar nunca. Te lo pido, perdón... Te lo pido, perdón... Te lo pido... Era nada... ¡Vamos! Él desapareciendo mientras ella desaparece. ¡Uff! Este violín que estamos escuchando, tan precioso, tan increíble. Lo voy a volver un poco para atrás para que lo podamos escuchar correctamente. Está tocado por la hermana de Valentina, que también es violinista. Es muy sentida la canción si tenemos en cuenta todos estos detalles. Si tenemos en cuenta que la hermana toca el violín. Si tenemos en cuenta lo que dice la letra. Esto de disfrutar los momentos simples porque no sabemos cuándo se va a terminar la vida realmente. Puede ser que... ¡Dios! Puede ser que haya un video de René de los últimos de los que yo no llore, por favor. ¡Ah! Lloraban todos ella. ¡Qué bárbaro! Bueno, no piensen que lloro en todos los videos. ¡Ah! No piensen que lloro en todos los videos, eh. Prometo que no. Pueden ver otros y van a ver que no lloro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro! Pero no puede ser, René. ¡Basta, loco! Me haces mal, amigo. Me haces mal. No, mentira. No me haces mal. Pero es que hay tal grado de sensibilidad. A mí hay un par de temas. Hay un par de temas que me tocan ahí las vibras siempre. Uno de ellos es la muerte. Ya lo conté en otros videos. Sobre todo la muerte de seres queridos y demás. Y como uno lo procesa. Y bueno, ya me pongo a llorar de nuevo. Pero terminé el video, Reina. Ahí está. No voy a cortar nada de esto. Yo lo dejo todo. Ya fue. Me encantó. Me parece que tiene un grado de sensibilidad espectacular. René en general. Pero el video, la canción. La puesta en escena. El violín. Me parece que da un toque ahí. Muy mágico. Y aparte muy conectado con la persona a la que se le está escribiendo esta canción. Me encantó. Realmente. Estoy muy, muy ansiosa. Esta va a ser la semana de Residente para mí en mi canal. Estoy muy ansiosa de que salga el disco. Hay colaboraciones que quiero escuchar sí o sí. Como la colaboración con Vico sí. Así que estoy realmente con muchísimas ganas de escucharlo. Me encantó. Esto es lo que tengo para decir. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Les mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video en el que prometo intentar no llorar. Adiós. Chao. 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 Chao.